Sí, fíjate que sí, ahorita llevamos pocas semanas, pero lamentablemente nos estamos dando cuenta de que sí hay muchas mujeres violentadas. Hemos atendido aproximadamente unas 30 mujeres y de estas 30 mujeres ha habido casos que realmente nos han preocupado mucho. Son mujeres que realmente tienen mucho miedo, que no quieren denunciar y mujeres que nos han platicado que ya han llegado hasta el punto de que su pareja les ha comentado que ya la siguiente pleito-pelea pueden llegar hasta la muerte. ¿Son en la mayoría problemas intrafamiliares? Bueno, violencia intrafamiliar. Es violencia intrafamiliar y bueno, ya hemos estado también canalizándolas y aparte de canalizarlas, que es la función que tiene ahí el ayuntamiento con los psicólogos y con lo jurídico, lo que también estamos haciendo es darle continuidad. Nosotros no nada más estamos canalizándolas y no estamos pidiéndoles también datos, estamos hablándoles, las personas que están con nosotros continúan con ese proceso de hacerles una llamada y de preguntarles cómo siguen, cómo están o si podemos brindarle algún otro tipo de ayuda. ¿Sería este el principal...? Que los Centros de Desarrollo para Mujeres de los municipios, seis nos proporciona este año el Instituto Nacional de las Mujeres, en los municipios de Yautepec, Puente de Ixtla, Cuernavaca, Jojutla, Tlaltizapan y Jutepec. Esos municipios ya tienen su proyecto, ya fue presentado al Instituto Nacional de las Mujeres y espero que pronto nos den luz verde para caminar y poder implementar estos Centros de Desarrollo.